¿Qué es lo que hago? Sí, digamos, o sea, uno a veces siento que está predeterminado, digamos, a hacer algo. Tuve una formación más o menos académica, fui a la Escuela de Bellas Artes en la secundaria y después fui a la Facultad de Artes, digamos. Y bueno, ahí empecé a trabajar, qué sé yo, siempre lo que tuve con todo lo que hacía, digamos, tenía siempre el tema de la ironía o el tema del juego o de cambiar los significados de las cosas, digamos. Este personaje surgió para mí de la nada, digamos. Estaba hablando por teléfono con alguien, no me acuerdo tampoco con quién, digamos, con la lapicera en la mano como una distracción, digamos. Surgió el personaje de la nada, de una emoción, qué es eso. Pero no, no es algo que yo lo planeé, que yo lo diseñé. Las libertades que me da el personaje, yo siento que es este... El personaje me ayuda a decir, o pone la careta ahí, pone su cara, pone su gesto para que yo diga cosas a través de él. El contenido como la temática o de dónde yo me nutro para hacer las obras es la vida cotidiana, digamos. Siento que la vida cotidiana lo da todo, digamos, lo que hacen las personas. Es un personaje muy urbano, nunca está solo, siempre está en masa y realiza... Está en situaciones que estamos todos, o que todos estuvimos alguna vez, o que le pasó a un amigo, sí, pero la vida cotidiana es, digamos, mi fuente de inspiración. Situaciones cotidianas, por ejemplo, como hay una... Hice toda una gran serie que la sigo haciendo, que se llama Eres la luz de mi vida, que es, gráficamente, es una lamparita y un personaje, digamos. Es una obra que comenzó siendo en honor a Edeth, una vez que subió la luz de una forma importante, digamos, y todos hablaban de la luz, todos estaban... Subías al colectivo y hablaban de la luz, el tachero hablaba de la luz, tus amigos hablaban de la luz, era como la vedette del momento, digamos. Justo en algún momento, justo se me habrá cruzado, digamos, alguien me habrá dicho, eres la luz de mi vida, o alguna frasecita, o de alguno de los chicos que reparten los almanaques o con frasecitas cuando estás tomando un café o algo y se me habrá cruzado y bueno. Lo mío es como eso, la asociación de cosas, digamos, cosas que me suceden a mí, que le sucedieron a alguien, y tratar de hacer una metáfora con cosas por ahí quizás importantes, o con cosas de la historia, la historia del mundo, la historia del hombre. Bueno, las series, yo trabajo en series porque me encanta el tema de la repetición de algo, digamos. Eso me gustó siempre desde chico, como en todo. Un elemento o una frase o una idea repetida y repetida y repetida, que en realidad cuando paso de una bisnieta a otra, me da otra idea, y cuando uno cree que se agota, se abren abanicos de ideas, digamos, como que una idea, una imagen o algún ícono o lo que sea, tiene infinitas posibilidades, digamos, de expresar. El arte ocupa, en cuestión de tiempo, en mis días, desde la mañana temprano hasta la noche, digamos. Trabajo 12 horas por día. Más cuando tengo muestras encima y cosas, digamos, eventos y muestras, trabajo compulsivamente. Y cuando no, también trabajo, digamos. En realidad yo siempre trabajé con personajes, digamos. Desde que comencé la facultad, yo trabajaba antes, había una mosca. Que la mosca también hacía cosas cotidianas, ¿sí? Como una cosa kafkiana ya, ¿no? Que estaba la mosca, que la mosca iba y se ponía de novia, se iba al baño, se iba al shopping, hacía como cosas que hacemos nosotros, digamos, ¿entendés? Después de la mosca apareció una lagartija, que también iba a darle con la lagartija y darle obras y obras y muestras con la lagartija. Después había unos pescaditos, unos pececitos, y después apareció este personaje. Qué sé yo, no sé quién será el reemplazante de este personaje, digamos, pero sé que está circunstancialmente en mi vida. Bueno, ahora estoy preparando una exposición que tengo en el Timoteo Navarro, que es el 7 de agosto, a las 8 y 30. Va a ser una muestra que va a tener la particularidad de... va a haber una serie de pinturas y una instalación, donde la particularidad es que la muestra van a ser obras invendibles, digamos. Yo soy una persona que vende mucho, vende mucha obra, digamos, acá afuera en Buenos Aires. Y por ahí me plantee esto de obra invendible porque es como un reto, digamos, para mí, digamos. Agarrar por ahí, acotarse al arte más purito, digamos, ¿no? La idea más que me lo debo, me lo debo. Siento que me lo debo, que también le debo a la gente. ¡Suscríbete al canal!